Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Games, soy Lady Boss y hoy vamos a continuar en Tales from the Borderlands Y estamos en el episodio 2, si no me equivoco, efectivamente asalto a Atlas, lo empezamos el otro día, con lo cual todavía faltará bastante para terminarlo Y bueno, ya sabéis, creo que son 5 episodios, con lo cual nos queda mucho juego todavía, yo me lo estoy pasando genial con este juego Y espero que vosotros también, la verdad, porque creo que es un juego bastante, dentro del género, es bastante original Y que sea de Borderlands, es que es la hostia, en serio A ver Nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí Ya aquí este tío Ok Ah, dice, vale, joder, vamos, pesa mucho, pero es metal del bueno ¿Por dónde iba este botón? Vale, el tío parece que no se entera de la copla Vamos a ver, análisis completado Vale, te habla aquí del arma y demás Hay hombres que no tienen nada que demostrar Las nenazas pueden usar otra arma Vale, acceder Veamos, ¿qué podemos hacer con ella? Hmm, interesante Activar, a ver Dice, activación de voz Sobrecarga Disparo automático Vale, vamos a ver la sobrecarga ¿Por qué matar solo cuando puedes aniquilar? Vale, vamos a activarla Salid de ahí Oh, my Sí, un poquito Está haciendo lo mismo que él Ah, qué bueno, tío ¡Hostia! Lo está controlando, tío Venga, 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 vamos Rápido Que lleva coche, tío Tendríamos que haberle jodido el coche antes o algo Oh, oh Estamos jodidos ¡Oh, sí! Mi amigo, el bot Bot cargador Ha venido justo a tiempo Qué chave de menos ¡Qué bueno, tío! Debería llevarnos donde están los demás ¿No? ¿Qué habrá pasado con el resto de la gente? Voy a aprovechar y a beber algo fresquito, chicos Porque hace un calor Horroroso Vale, chicos Hay que decidir Ah, que ellos dijeron No han hablado ahora y no lo he podido ver Vamos a ir a A Hollow Point ¿Vale? A ver Creado como una red de cuevas Interconectadas bajo la montaña Hollow Point Parece ser responsable De la deforestación masiva de la zona Hogar de una gran población criminal De origen incierto Aviso de recompensa Se ha visto a la estafadora Alias Fiona Se ha aumentado la recompensa Vale Vamos a mirar un momento Esta Antes de decidirnos Old Heaven Una de las colonias históricas más antiguas Old Heaven Ha cambiado muchas veces Con el paso del tiempo Se rumoreó Que fue una fortaleza De la lanza carmesí Ahora está abandonada Anomalía detectada Los medidores indican Una producción anómala De energía alta Vale Vamos a ir a Hollow Point Que parece que está aquí La colega ¿Vale? Eso es Efectivamente Efectivamente Yeah Sounds good Allá vamos Lo superaré Bro 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 Serán capullos Ah Toma Hay que es con la B Tío Joder Dolo de Bro Bro Eh Que bueno tío El bot Que si tío Callaos ya Coño Que pasa Bro 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 ¿Qué les pasa En la cabeza? Para 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 Hostia Que me entra La risa floja Tío Es verdad Es que lo está contando Vaya tela Necesitaba reunir a mis zánganos Eh? Hostia que susto tu Bueno, a ver qué pasa ¡Oh, logré, Tessie! Perfecto Vale, ha guardado Esta es la repetición de lo que sucedió Cuando se separaron Ah, vale Ahora vamos a ver la parte de ella Bueno, de ella y de la hermana ¿Qué más quedaba ahí? Ella y la hermana, ¿no? Y Sasha Yo no sé cómo pueden ir sin ruedas atrás, tío No les pasará nada, no creo que eso Es posible Joder, qué dura Puedo usar mis encantos Coño Vale, ya estamos aquí Allá vamos Una radio ¿La podemos apagar? Ya está, ya me quedo más tranquila A ver, ¿qué tenemos aquí? Contenedor de botín No quiero pa' mí Máquinas prendedora Date un voltio Oye, hay más cosas Scooter, tío Este lo recuerdo también Este salía también en Borderlands 1 A ver Pin-up Calendario pin-up Ay, sí Así es A ver ¿Qué hay aquí? Hostia, dineritos, tío Dineritos para arreglar La caravana Date un voltio Le cantan los coches Las mujeres y los coches ¿Sabes? Solo quiero que me arreglen el buga Trasht ¿Crees que podrías ayudarme conmigo? Ah, mierda, hombre Esa chica no se ve muy bien Al menos me supongo Que no se diseñó Con toda la cosa En la parte ¿Puedes arreglarlo? Hey, hombre Eso es lo que dice el sonido ¿No? No, serio No, no, no No puedo recordar Lo que he colocado En la nueva billboard La punto es Que puedo arreglarlo ¿Sí? Sí, ese era yo Sí, sí, sí Ese, sí Ese era yo Tenemos dinero Pero a lo mejor Podemos bajarlo ¿No? Ups Un gilipollas me robó Un gilipollas me robó No jodas ¿No me ofreces nada más? Jodas, tío Vamos a conservar La dignidad Conservar la dignidad, tío ¿Tú un bol, tío? 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué cojones le pasa? Se ha quedado sin habla Bueno, bueno Madre mía Ignora los apartados de explosiones ¿Por qué habla siempre cantando, tío? Está todo loco A ver qué tenemos aquí Hostia Trabuco de hierro Vamos a ver, a ver, a ver Disfruta del estilo clásico de Jacobs Junto a tu familia o clan de bandidos Con su madera de limpieza fácil El trabuco de hierro es perfecto para acampar en territorio enemigo O para pedir todo un banquete a domicilio Guau Vale Hostia, tío Qué chulo, ¿no? Esto Ah, sí, espera Que hay más aquí, tío Eso de fuego que hay ahí Ah, porque tiene elemento, ¿no? ¿O qué? A ver Vamos a ver qué más tenemos por aquí Vale, podemos Tenemos cuatro opciones Hasta 500 Vamos a ver Este no tiene elemento Dice Capa de borgoña opcional Si debes no conduzcas Más 100 A ver este Calor Más 20 Cambiar para arrancar 17,9 Y este tiene capacidad de flujo 1,21 Y valor sorpresa 108 No sé si pillamos este Cualquier conductor se moriría de envidia por esta caravana con un estilo que arde Cuidado, la pintura especial piro Pirocromática Que quema de verdad ¿Qué dices? Que no se duerme la siesta Vamos a ver Pues me gusta bastante ese Este también Este está guay, tío Es que son 500 pavazos, tío Los tenemos Pero aún así Vamos a pillar este, ¿vale? Uy, ¿y estos? Que putada, tío Ojalá Prepárate para correr Scooter no nos traicionará No, no nos traicionará Hostia Vale, no le ha dicho nada No le ha dicho nada Gracias por no delatarnos Gracias Sí, hay que esconderse Mejor estar resguardado Mejor estar resguardado Pues no La casa de Félix No está muy lejos Ni puta idea Pero si lo dices Que él no estará muy lejos Ah, no creo Madre mía A ver si nos pillan por el camino Qué mal rollo ¿Por qué no os ponéis algo en la cara, tío? No sé Os tapáis con algo Está tu foto por ahí, muchacha Se van como si nada ¿Sabes? ¿Quién es ese? No lo sé Pero tío Que os van a reconocer No me jodas Creo que hemos hecho mal En venir por aquí No sé si había más opciones Pero Ok Vamos a buscar cositas Trata de pintura Vale Esto es una radio Vale, no la voy a enchufar Por si hace ruido Y nos delata o algo Vale Joder A ver Esto es una foto ¿Qué es esto? Sí, es una foto Pues una novieta sería A ver Por aquí hay algo Vamos a ver Vale, a ver Qué más hay por aquí Una foto ¿Son ellas? Vale, a ver Aquí hay algo Que la nada casera Uy ¿Qué pasa ahí? Píllala Eso sí que me lo llevo Eso sí que me lo llevo En la radio igual se podía coger Voy a probarlo No lo sé A mí me da la sensación De que la va A encender Pero Bueno, vamos a comprobar ¿Vale? A ver Voy a comprobarlo Usar Vale Ah, música clásica Vale Vamos a ver Qué más hay por aquí No, por aquí no Aquí Aquí hay una puerta Hay algo, ¿verdad? Tiene que haber una palanca O algo Aquí hay una especie De panel A ver Ah, pero ¿Lo podemos abrir así Sin más? Lol Pues sí Pues dale Ah, que es una caja fuerte Ah Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? La linterna Que la pillamos Funciona, ¿no? Vale Y Tenemos Granada casera Pues tenemos dos granadas caseras Chachi Y algo Hay unos planos O algo Pero creo que no se puede No No se puede ver Vale A ver ¿Qué nos falta? Por aquí tiene que haber algo O solamente hablar con ella Voy a hablar con ella A ver Eh ¿Para qué crees que es la luz negra? Se hace raro estar aquí ¿Crees que los chicos están bien? Adiós de momento Ah ¿Para qué crees que es la luz negra? Vale Vale Pues no has dicho antes Que los chupatintas esos No podían sobrevivir A ver Vale Podemos usar la luz ultravioleta aquí Para averiguar ¿Qué cojones? Oh Lleva un rastro Sigue 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 el rastro Eh ¿Se puede seguir o qué? Ah Ya me imaginaba yo Que aquí dentro En la silla esta Tenía que haber algo Ah O abajo Abajo A ver Muévela Amigo 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 Aquí hay algo Vale Vamos a ver Si lo puede abrir Ajá Es un contenedor Demolición ¿Dinero? Mucho dinero ¿No? Hola sexy You're coming with me Jaja Y hay algo más Otra granada Parece Hostia Que montón de pastas Mola Otra granada Casera Vale Y Comunicador Echo ¿Qué es? ¿Qué es? Es un Echo Com ¿Por qué hay algo? Si te ves esto Supongo que either me muerto o peor Mi plan funcionó Lo siento Fiona Sasha Hay mucho que quiero decir Pero el menos que te conoces el mejor Me un descanso Nos está protegiendo Hola Mucha, tranqui Lo siento Ahora seguimos juntas El resto se va a cuidar de sí mismo. Bueno, espero que estás bien. ¿Quieres un sándwich? Puede ser un tiempo antes de comer nuevamente. Claro. Vale. Caja de regalo. Fiona y Shasha. Pues... Voy a abrirla, a ver. Un plan B. Joder. Vale. El de Shasha, ¿qué? Ah... Yo voy a abrirlo. Lo siento. La curiosidad mató al gato, ya verás. Es un reloj. ¿Qué ponía? ¡Hala! Gilipollas. De verdad, no seas así, entonces me lo puedo quedar. ¿De verdad? ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. No eres incluso un poco curioso. No. Bueno. Voy a seguirlo para ti. En caso de cambiar tu mente. No, no. ¡No me jodas! Kroger. El mostachos. Le pagan. No sé qué ponían. Y este es Finch. No le digas nada del pelo. También quiere matarte. Vale, que quiere matarme el otro también. Ups. Chicos, tenemos dos balas. ¿Quiénes sois? Largaos de aquí. Bonito pelo. ¡Ja! Que lleva un croissant ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué? ¿Si se lo ha hecho él? ¿Será que le gusta, no? ¿Digo yo? ¿O qué? Ups. ¡Hostia! Claro, teníamos hambre Dispara, vamos Sí, 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 sí Hostia, qué guapo Fuego Tiene tres elementos, tío No ha servido de nada ¿Está quemando por dentro? Dar una patada Toma ¿Qué le ha pasado? Toma Hostia, qué grande, tío Como buena la pistolilla esa, eh Hostia, ¿qué es eso? Vale, viene otra taza de recompensa Es una tía ¡Es Athena! Asesina cabronaza Odia a Atlas Otra que quiere matarte Acena, tío, Acena Así que la conozco Con su escudote Oh, Dios mío Tenemos serios problemas Tenemos serios problemas, tío Vale, acaba de guardar la partida Quizás Deberíamos dejarlo por aquí, ¿verdad? Ya que ha guardado Llevamos unos 30 minutos Así que yo creo que bien Bueno, chicos Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya continuaremos en breve Y si os ha gustado Que le deis a like Que me alegra mucho Nos vemos en el próximo Un saludo Chao Chau Chau